Es el segundo incendio importante contra el que se lucha a estas horas en Castilla y León. Afecta a un pinar en Nieva, en la provincia de Segovia. El viento también ha comprometido la extinción del incendio de Bouzas en el Bierzo, activo desde ayer. Todo está preparado en Ponferrada por si hubiera que evacuar a los vecinos. Buenas tardes, es la noticia del día. Nissan en Ávila se reconvierte. No es rentable que siga fabricando camiones y a partir de 2020 su plantilla. Los mismos trabajadores sacarán de sus líneas componentes para la alianza Nissan-Renault en todo el mundo. Los sindicatos creen que es una mala noticia. La empresa lo ve como la mejor solución de futuro. Hoy podemos decir que la planta de Nissan Ávila tiene un plan industrial para tener solución estable a medio y largo plazo en Ávila y mantener el nivel de empleo en los próximos años. La propuesta para maquillar las listas de espera en el Hospital de Burgos no llegó a salir del despacho de la dirección. Hoy los médicos han salido en apoyo de la ya ex-responsable de cirugía y la Junta ha pedido más seriedad política a Izquierda Unida en sus acusaciones. En ningún caso se han maquillado ningún tipo de dato de la lista de espera y que son los propios profesionales los que determinan los criterios clínicos para la inclusión en la lista de espera. Y la noticia no ha sido tanto lo que le ha dicho al juez como las lágrimas que a punto ha estado de derramar con los periodistas al hablar de su mano derecha y sucesor. Jamás nadie me ha podido acusar de haber hecho alguna cuestión incorrecta y por tanto para mí sería lo de Ignacio Montalegro. Muy lamentable. Antes en la sala Esperanza Aguirre que declaraba como testigo se ha desmarcado de los contratos de la red de Correa. Dice que no sabía nada, pero sí que ha vinculado con el PP nacional a los principales acusados de la Gürtel. Aguirre ha defendido con orgullo su gestión como presidenta de la Comunidad de Madrid. Había mucha, pero que mucha expectación por su discurso. Ha leído cuatro veces el Quijote de cabo a rabo y Cervantes, lógicamente, se ha colado en muchas de sus líneas. Solo él podía conjurar humor y seriedad desde este púlpito. Eduardo Mendoza reivindica el género humorístico al recibir hoy el premio Cervantes de manos del rey. El autor de La ciudad de los prodigios muestra lo inspirador que el autor del Quijote ha sido en su trayectoria literaria. Y vamos a encarar el fin de semana con tiempo cada vez más tranquilo. De hecho, mañana va a lucir el sol durante todo el día y en todos los rincones de la comunidad. El sol vendrá acompañado también de una subida en los termómetros con máximas entre los 18 y los 25 grados. Seguirá siendo de Nissan, pero ya no fabricará camiones. La planta de Ávila se reinventa. La alianza Nissan-Renault no ve otra alternativa al cierre. Y a partir de 2020, esta factoría fabricará componentes y recambios para el grupo automovilístico en todo el mundo. No hay peligro para la plantilla, no hay riesgo de despidos, la intención es mantener el mismo número de empleos e incluso aumentarlos. Comenzó a fabricar camiones hace 68 años, pero ahora se convertirá en la única planta de recambios de carrocería de la alianza Renault-Nissan en Europa. Se prevén producir 80.000 piezas al mes para ambas firmas e incluso otras en un futuro. Una actividad que no afectará a las otras tres fábricas que hay en Castilla y León. Como responsable de la alianza en España me siento contento. Yo entiendo que es un día difícil para los trabajadores de Ávila después de 60 años en decirles que después de septiembre de 2019 no van a seguir haciendo camiones. Pero en esta vida a veces tenemos que reinventarnos. Con ello se aseguran los 471 empleos actuales que tendrán que adaptarse al marco laboral de Renault. Es un marco de referencia dentro de la industria del automóvil de este país. El nuevo plan conlleva una inversión de 40 millones de euros con los que Nissan construirá una nueva nave de almacenaje en los terrenos del CILOC. Junto a ello plantean crear un edificio para la fabricación de los recambios en las actuales pistas de prueba. Algo que dejan en manos de la Junta de Castilla y León que ya ha dejado claro su compromiso. Lo digo porque estoy autorizado por el presidente de la Junta a decirlo en un compromiso explícito para ayudar a este proyecto para Nissan en Ávila. De momento hasta septiembre de 2019 379 trabajadores seguirán fabricando el Capstar. 40 se formarán en Valladolid y 50 se encargarán de una nueva actividad de producción de recambios para la que la planta sí está preparada. Se prevé que a principios de 2020 el nuevo centro esté funcionando. Muestra es anunciar su plan de futuro para la fábrica bulense. José Vicente de los Mozos ha estado en las instalaciones de Castilla y León Televisión en Ávila donde ha concedido una entrevista en exclusiva en la que ha incidido en la importancia de que la planta pase a formar parte del polo industrial de Renault en Castilla y León aunque sin perder su identidad como Nissan. No hay fecha para alcanzar un acuerdo con los sindicatos aunque ahora las negociaciones pasan por ese marco laboral único que para de los Mozos es la única opción para la sostenibilidad del empleo. Si este marco laboral único no es aceptado la habilidad de la planta será cero. La planta se cerrará. Pero yo entiendo y estoy convencido que los trabajadores en Ávila cuando conocen en detalle el marco laboral de Renault no tengan ninguna duda que este proyecto de fabricación y distribución de recambios para la alianza en el marco laboral de Renault será algo positivo y que va a generar para Nissan en Ávila estabilidad, futuro. ¿Y qué dicen de esto los trabajadores? ¿Los directamente afectados? Pues ellos precisamente fueron los primeros que vieron que esto podía pasar que tuvieran que dejar de fabricar camiones después de 60 años. No les gusta pero claro es mejor que cerrar. Eso sí, dicen que quieren analizar el convenio de Renault por el que ahora se van a regular y advierten que no aceptarán cualquier condición de trabajo. Nosotros podemos con muchísimo esfuerzo llegar a entender que si no se pueden fabricar vehículos pues tengamos que fabricar otra cosa. Lo que no estamos dispuestos es a imposiciones. Nosotros negociaremos podemos también llegar a entender que sea en el marco de Renault. Y desde la Junta se califica de muy positiva la conversión de la planta abulense. No sólo por la inversión prevista sino porque ofrece garantía de empleo a un muy largo plazo. La alternativa al plan industrial que hoy se está presentando en Ávila era el cierre de la factoría y evidentemente desde la Junta de Castilla y León la valoración es muy positiva el que Nissan, la alianza Renault-Nissan presenta un plan industrial que va a permitir que en Ávila se mantenga esa factoría y otras que se van a crear durante un periodo de 20 años. Y el gran momento que vive Renault también atrae a nuevas empresas. BMS que produce conductos y sistemas de aire y fluidos se instalará en Medina de Río Seco en la provincia de Valladolid. Suministrará a la multinacional Reydel que allí fabrica por ejemplo los salpicaderos del Catllar. En octubre estará en funcionamiento con sus primeros 20 trabajadores. BMS Automotive se instalará en Medina de Río Seco en los próximos meses. Se trata de una industria dedicada a la transformación de piezas de plástico para su aplicación en el campo de la automoción. En la localidad Vallisoletana se van a centrar inicialmente en la fabricación de piezas técnicas huecas a través de un proceso de soplado. No hemos tenido demasiadas dudas para acabar eligiendo Medina de Río Seco. Lo hemos tenido muy claro. Creemos que es la mejor ubicación tanto desde un punto de vista logístico como creímos también a nivel de la búsqueda de personal. La nave que inicialmente tendrá una superficie de 2.600 metros cuadrados dará trabajo a 19 personas aunque esperan duplicar la plantilla en 2019. Nos vamos a centrar en los conductos de aire pero también en el futuro tenemos la intención de poder ampliar el porfolio de productos asociados al soplado en automoción como serían sistemas de emisión de aire y también asientos y spoilers que son a veces piezas huecas. Tras la inversión inicial de 17,7 millones de euros en el mes de octubre está previsto que la nueva fábrica ya esté en funcionamiento. En las cuencas mineras de la comunidad se conformarían con mantener el empleo que aún queda. Hoy ha habido otra reunión entre los sindicatos y el secretario de Estado de Energía tras el cambio de actitud del gobierno ante el futuro del carbón. Se van dando pasos aunque hay mucho trabajo atrasado pero sí que hay hoy dos buenas noticias. En mayo participarán en el grupo de ministerios que ultima la ley de transición energética y en julio se va a retomar la comisión de seguimiento del plan del carbón que lleva dos años sin convocarse. Se avanza aunque no tan rápido como quisieran. Los sindicatos siguen en su defensa de que el carbón debe estar en el mix energético y el gobierno les da la oportunidad de defenderlo ante el grupo de seis ministerios que diseña el plan de energía 2030-2050. Allí diremos claramente que el carbón nacional debe tener un peso estratégico en el mix energético por seguridad en el suministro y por respaldo a las energías renovables. UGT se reunirá con el PSOE porque uno de sus eurodiputados defiende en Bruselas elevar del 27 al 30% la cuota de renovables en 2030. Eso sería un peligro total para entre otros para el carbón. Aquí en España la comisión de seguimiento del plan del carbón volverá a reunirse en julio no lo hace desde marzo de 2015. Yo creo que son buenos comienzos. Se ve voluntad política de querer hacer cosas pero dada la situación de extrema gravedad que tenemos en el sector de la minería pues los pasos que vamos dando van siendo cortos. A día de hoy la clave sigue siendo posibilitar contratos a largo plazo entre empresas mineras y térmicas para dar estabilidad al sector. Para Gas Natural ese nuevo mix energético es clave para saber si las centrales térmicas tiene una en la robla son o no rentables. La energética que ha celebrado hoy su Junta General de Accionistas ha vuelto a exigir al gobierno una regulación que evite los picos de precio que vivimos este año. Estreno de Fainé al frente de Gas Natural Fenosa y mensaje positivo para los accionistas. Gas Natural debido a que es un combustible relativamente limpio y flexible aumentará su demanda en un 50% en los próximos 20 años. Una oportunidad de futuro para una compañía que sigue viendo los mercados emergentes una palanca de crecimiento pero que exige al gobierno de España un cambio en el marco que regula el mercado eléctrico nacional. Se produce la paradoja de que mientras las centrales españolas están paradas importamos electricidad de Francia y de Portugal fundamentalmente debido a la carga fiscal que en ocasiones llega a alcanzar los 10 euros megavatio hora. La compañía asegura haber identificado 21.000 casos de familias energéticamente vulnerables pero pide la colaboración de todos los agentes implicados. Gas Natural Fenosa siempre ha tenido una gran sensibilidad hacia el problema de la pobreza energética del que creemos que debemos formar parte de la solución si bien no somos la solución en singular. En Castilla y León objetivo para este 2017 llegar a los 14.000 nuevos clientes. Los planes estratégicos para este año fundamentales son la llegada de tres poblaciones nuevas Villarcallo Cervera de Pisuerga y Salas de los Infantes. Sobre el futuro de la central térmica de La Robla la compañía mantiene la incógnita todo dependerá de la política medioambiental del gobierno de España. Hablamos ahora de dinero para los municipios de Castilla y León. Recibirán entre enero y abril financiación de la Junta por valor de algo más de 27 millones y medio de euros. La partida se ha aprobado en el Consejo de Gobierno de este jueves y proviene de los ingresos impositivos del gobierno autonómico y también del plan de empleo local. La semana que viene vamos a conocer más detalles de todo esto cuando se presenten los presupuestos. Los municipios de la comunidad recibirán este primer cuatrimestre 16 millones de euros de los ingresos de la comunidad propios y cedidos y otros 10 millones para planes de empleo. El correcto funcionamiento de nuestras instituciones para que tengan liquidez económica para garantizar los servicios a los ciudadanos los servicios que necesiten las personas en el medio rural y desde luego avanzar también en las contrataciones de empleo. Es, dice el Ejecutivo, una cifra provisional que podría ser revisada al alza una vez que se aprueben los presupuestos. Los 16 millones de los fondos de la comunidad son cuatro de los impuestos propios que podrán destinar a lo que quieran. Los otros 12 tienen una parte condicionada a planes de fomento del empleo para los municipios de más de 20.000 habitantes. Engorda la polémica por la propuesta para mejorar las listas de espera en el Hospital de Burgos. Hoy los médicos han salido en defensa de quien hasta ayer que dimitió era la responsable de cirugía. Aseguran que nunca se ha manipulado ni escondido ningún dato sobre el documento desvelado por Izquierda Unida dicen que es una propuesta de trabajo que leída e interpretada fuera de contexto no se ajusta a la realidad. Los integrantes de la subcomisión de quirófanos han salido al paso de la circular sobre la gestión de las listas de espera y han respaldado el trabajo de la hasta ahora responsable del área. Todo lo que pone ahí es conforme a norma en ese comunicado todo excepto eso usted puede decir puede ser una interpretación puede ser una mala redacción. Aseguran que las listas de espera quirúrgicas nunca han estado más controladas que ahora. No se ha escondido ni manipulado datos. Aseguran que siempre han utilizado criterios de justicia distributiva y que solo se saca de la lista aquellos pacientes que están inlocalizables en tres ocasiones o que solicitan demoras voluntarias por encima de los tres meses. Lo que se hacen son controles cada cierto tiempo de cómo va la lista de espera para saber si nos estamos desviando o no. La oposición sigue hablando de maquillaje de las listas y piden más dimisiones. Algo ha fallado en la administración pública y debe haber dimisiones muy por encima del nivel en el que se han producido dimisiones. La Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos considera que la consejería ha sacrificado una cabeza de turco para zanjar cuanto antes el tema. Algo ilegal no se puede resolver con una simple dimisión administrativa y menos de una persona de segundo nivel. En los próximos días la consejería se pronunciará sobre si ha existido o no una irregularidad en las listas de espera quirúrgicas. Esta mañana era la portavoz de la Junta la que defendía a los profesionales del Hospital de Burgos y afeaba también la forma en la que Izquierda Unida había filtrado ese documento. Pues bien, esta tarde ha sido el consejero de Sanidad el que se ha pronunciado al respecto. En ningún momento se han hecho maquillajes ni operaciones de las que se han hecho referencia. Ellos son responsables y estaban un poco enfadados porque ellos como profesionales no pueden asumir y así lo han planteado que se gestionen de una manera inadecuada. Los pacientes se inscriben en la lista de espera al mismo día o al día siguiente de que un facultativo indique esa intervención quirúrgica. No se vislumbra el final para el incendio de los montes Aquilanos en el municipio de Ponferrada. Las llamas siguen cerca de varias poblaciones después de arrasar según las primeras estimaciones unas 2.000 hectáreas. La Junta de Castilla y León mantiene el nivel 2 de alerta infocal y la UME continúa desplegada en torno a los pueblos que están amenazados por el fuego. Vientos de más de 60 kilómetros siguen dificultando la extinción del incendio de los montes Aquilianos un panorama que llena de intranquilidad a los vecinos de los pueblos del Valle de Loza. Es tremendo lo que nos estamos viendo aquí el paisaje que estamos viendo es muy triste porque bueno todo el monte que se ha quemado es... no hay palabras para poderlo expresar verdaderamente lo que hay. A mi espalda uno de los muchos frentes de este fuego de los montes Aquilianos el que se aproxima a la localidad de Peñalba el desastre es de tales dimensiones que el pedáneo de San Clemente se atreve a hablar de miles de hectáreas arrasadas. Más de 2.000 hectáreas es lo que es más o menos la aproximación pero yo creo que hay más porque el fuego aún no está extinguido. Hay fuego en las inmediaciones de San Cristóbal de Valdueza y Manzanero de Valdueza. Un frente avanza hacia Peñalba de Santiago y otro hacia San Adrián. Además esto ya solamente lo que es a nivel ya de turístico a nivel de arboleda. La unidad militar de emergencias está desplegada en torno a todas las poblaciones además de participar en la extinción. Las máquinas bulldozer trabajan en varias zonas a pesar de las complicaciones orográficas. La noche parece que no va a ser fácil para toda esta zona del municipio de Ponferrada. La Consejería de Medio Ambiente reconoce que el gran problema para la extinción de ese incendio. En el Bierzo está siendo el fuerte viento a pesar de los numerosos medios que trabajan en la zona. El mayor problema que tenemos para su extinción son los vientos unos vientos importantísimos que impiden que actúen los medios aéreos y son medios muy contundentes porque la orografía del terreno es muy complicada las máquinas de tierra actúan con mucha dificultad y por tanto el acometimiento por el aire pues también nos está siendo difícil. Y la Junta ha tenido que activar el nivel 1 de alerta para este incendio que comenzaba a las 2 y media en un pinar de la localidad segoviana de Nieva. Sobre el terreno trabajan a esta hora cuatro autobombas tres helicópteros y tres hidroaviones para tratar de controlar las llamas. Además se ha solicitado ayuda a la unidad militar de emergencias. y esta mañana se ha producido otro incendio este en Cervera de Pisuerga en una localidad de la montaña palentina. Comenzaba a las 11 de la mañana en una de estas cuatro viviendas que están viendo y que han resultado afectadas por las llamas y ha sido necesario claro está el desalojo de quienes habitaban dentro. Aún no ha habido que lamentar daños aunque no ha habido esos daños materiales. Las labores de extinción se han prolongado durante toda la mañana con dotaciones procedentes de Guardo, Aguilar, Cervera y Herrera de Pisuerga. Todavía se está investigando el origen del fuego que ha calcinado completamente dos de las casas. Y una imagen más relacionada con el fuego. Este camión de pacas de paja se ha quemado pasadas las cinco de la tarde cuando circulaba por la autovía A62 a la altura de Valladolid capital. El incendio ha provocado que ese tramo de la autovía estuviera cortado al tráfico durante gran parte de la tarde. El fuego se ha extendido a la carga del remolque. Un vecino de Soria de 52 años y natural del municipio Burgales de Regumiel de la Sierra ha perdido esta mañana la vida en la capital soriana tras sufrir un accidente de circulación. La víctima conducía una bicicleta que ha colisionado con una furgoneta en la calle Postas. Pasadas las 12 del mediodía un ciclista y una furgoneta colisionaban en la calle Postas una de las más céntricas de la capital soriana y concretamente a la altura del número 7. Este accidente provocaba que el primero de ellos un varón de mediana edad falleciese a causa de las graves lesiones que sufría. Los efectivos sanitarios trasladados hasta el lugar de los hechos no podían hacer nada por salvar su vida. Según los primeros testigos el ciclista circulaba en sentido descendente y portaba el casco obligatorio. Hoy la Audiencia Nacional nos ha dejado una de las imágenes de la jornada. Es Esperanza Aguirre acudiendo a declarar como testigo por la trama Gürtel la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid ha negado relación alguna con los principales acusados de la trama corrupta a los que sí que ha ligado con el PP nacional. Ha negado que su presencia en ciertos eventos estuviese relacionado relacionada con que la empresa era la que se encargaba de la logística y ha explicado que ella elegía qué persona acudía a qué actos. El juicio se retomará el 24 de abril. El 3 fue incluido en las listas yo no sabía quién era el señor Correa ni mucho menos si tenía o no tenía empresas ni de... Sí, perdone no le conocía de actos del partido de organizar algún acto campaña no conocía jamás he hablado con él ni le conocía Alberto López Viejo no era una persona de mi confianza pero que López Viejo era una persona que se encargaba de actos en el Partido Popular Nacional eso seguro que sí. También declarará como testigo en el caso Gürtel el presidente del gobierno aunque aún no sabemos ni la fecha ni si lo hará a través de videoconferencia hoy Mariano Rajoy ha hablado del tema ha dicho que testificará como le mande el tribunal y se ha mostrado encantado de poder hacerlo lo que no ha valorado es el cambio de criterio por el que en ocasiones anteriores se desestimó su testimonio y esta vez yo llevo diciendo durante mucho tiempo que cumplir la ley y hacer caso de las resoluciones de los tribunales es algo obligado para todos me he referido también a los gobernantes y en mi caso también es mi obligación iré encantado pues a responder a lo que tengan a bien preguntar y aclarar lo que quieran aclarar eso ya lo veremos en su momento pero este es un acto de pura normalidad Ignacio González continúa arrestado en los calabozos de la Guardia Civil de Tres Cantos a la espera de declarar ante el juez este viernes por el caso del canal Isabel II una madeja que cada vez se deshila más la documentación intervenida ha provocado registros en varias empresas por la presunta financiación ilegal del PP se ha negado a declarar ante la Guardia Civil desde que fue detenido este miércoles un tiempo en el que ha acompañado a los agentes en más de 15 horas de registros y en el que le han recluido en una celda de 6 metros cuadrados en la comandancia de Tres Cantos Ignacio González abandona este viernes el calabozo para acudir a declarar ante el juez Eloy Velasco imputado por encabezar una trama de desvío de dinero público del canal de Isabel II un asunto sobre el que no puede contener la emoción su mentora política tanto para mí sería lo de Ignacio González muy lamentable Aguirre apenas puede contener las lágrimas por un caso que adquiere cada vez más magnitud y deriva en otros a raíz de la documentación intervenida esos documentos han llevado a la Guardia Civil a registrar las sedes de OHL Indra Saerco y Pricewaterhouse por la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid mientras el presidente y el director de la razón han declarado ante el juez por presuntas coacciones a Cristina Cifuentes para que no destapara este caso ante la Fiscalía como indican las grabaciones de sus conversaciones con uno de los detenidos el consejero delegado de su periódico que nunca nunca es nunca hemos hecho nada incorrecto además la ventaja es que cualquier persona puede leer el periódico dicen que han sido conversaciones privadas sacadas de contexto han negado haber presionado a la presidenta madrileña y han esgrimido como prueba lo que ha publicado el diario sobre ella y en otra operación la Policía Nacional ha detenido a 188 personas en 14 provincias dos de ellas en Valladolid por defraudar 6 millones de euros a la seguridad social a través de 11 empresas interrelacionadas dieron de alta fraudulentamente a 800 trabajadores además sirvieron como pantalla para solicitar 162 permisos de residencia para extranjeros ya conocemos los nombres que van a rivalizar por el liderazgo del Partido Popular en Soria María del Mar Angulo presentaba su candidatura esta tarde en el parque La Alameda de Cervantes para posteriormente desplazarse a la sede del PP donde también ha estado Antonio Pardo del sector crítico y precandidato provisionalmente Pardo ha presentado 247 avales frente a los 450 de Angulo ambos han apurado hasta el último momento este trámite cuyo plazo finalizaba hoy a las 8 de la tarde las precandidaturas se harán oficiales mañana cuando se confirme que cuentan con el número de avales suficientes un total de 70 en España en España hay casi 300.000 jugadores de golf federados a los que se suman cada año mil turistas extranjeros atraídos por nuestra oferta de campos un sector en auge que IFEMA ha reunido en la Feria del Golf es un negocio redondo y en plena expansión no hay más que ver los números desde hace unos 5 años tenemos 17.000 18.000 clientes nuevos cada año la verdad que es un buen dato vemos que es un deporte que es muy bueno para todas las edades y eso solo contando los nacionales porque cada año España acoge a un millón de turistas extranjeros que vienen a jugar al golf y que dejan aquí 400 millones de euros la media de gasto es como 3 veces más que un turista normal porque claro ellos son gente que tiene un poder adquisitivo alto normal que el alcalde de Valladolid apueste por un campo de golf en la ribera de Duero algo que el sector comparte si está cerca de Valladolid ideal y si es un campo corto yo diría nueve hoyos pues perfecto los campos de golf de Castilla y León creo que estamos haciendo una piña y lo que estamos impulsando o lo que estamos intentando mejorar es que nuestra propia comunidad tenga una disponibilidad para que cualquier jugador pueda moverse en cualquiera de los campos en los que existe dentro de la comunidad y normal que IFEMA vuelva a apostar por una feria que reúne desde palos a federaciones y destinos no hay que olvidar que España es el segundo país con mayor recepción de turistas de golf detrás de Estados Unidos y el primero de Europa en oferta de campos El Verdejo Emina de 2016 es el mejor vino de esa variedad de la denominación de origen rueda de la pasada campaña así lo ha decidido hoy un experto jurado en la localidad vallisoletana de la Seca es la décima edición de los premios Sarmiento la novedad es que este año los ganadores van a salir al mercado con ese distintivo El Verdejo Emina 2016 del grupo Matarromera elaborado en Medina del Campo se vestirá a partir de ahora con esta medalla de oro ha sido el mejor de entre 43 vinos de esa variedad presentados a concurso y eso le empujará seguramente en sus ventas distinguir con una etiqueta con un label el vino que ha sido premiado dentro de esa variedad facilita mucho las cosas a los consumidores tras las catas a ciegas los sommeliers y los críticos gastronómicos puntuaban además al vino Valdevid 2016 de Serrada con la medalla de plata y al protos Verdejo 2016 con la de bronce Tienen mucha concentración son muy característicos yo creo que estamos viendo la variedad en cada una de las copas La Verdejo cuenta con gran prestigio a nivel regional y nacional pero aún falta darse más a conocer de puertas hacia afuera Quizá fuera de España creo que es el salto que tiene que tener la Verdejo que sin duda calidad por calidad tiene En el municipio de La Seca hay plantadas unas 3.000 hectáreas de esta variedad que alimentan muchos proyectos empresariales Tenemos una veintena de bodegas y creciendo todos son viticultores todos productores todos aman la tierra y alardean que son parte de su cultura y el patrimonio de varias generaciones pasadas Eduardo Mendoza ha recibido de manos del rey don Felipe el premio Cervantes 2016 ha sido en una ceremonia celebrada en la Universidad de Alcalá de Henares con la presencia del ministro de Cultura y la vicepresidenta del gobierno Su lengua literaria llena de sutilezas e ironía en la mejor tradición cervantina le ha valido a Eduardo Mendoza el premio Cervantes La admiración por el autor del Quijote ha estado muy presente en su discurso pero también el agradecimiento y la humildad Que recojo este premio con profunda gratitud y alegría y que trataré de seguir siendo lo que siempre he sido Eduardo Mendoza de profesión sus labores Mendoza irrumpió con fuerza en el panorama literario de la transición española Su novela La verdad sobre el caso Sabolta recibió en 1975 el premio de la crítica Su trayectoria a lo largo de estos años le ha convertido en un clásico moderno hasta hacerlo merecedor del Nobel de las Letras en español Parte de la grandeza de la prosa que hoy premiamos está en ese limbo en el que se mueven sus novelas que hace imposible tomárselas totalmente en serio pero todavía más imprudente sería tomárselas totalmente a broma En la ceremonia de entrega Felipe VI ha remarcado la natural convivencia del castellano y el catalán en la obra de Mendoza También ha tenido un recuerdo para Barcelona ciudad de nacimiento del premiado y protagonista indudable de su obra Escritores de éxito como Eduardo Mendoza son una garantía para las editoriales En nuestra comunidad la desaparición de un gran grupo como era Everest en León pasó factura a los números del gremio de editores El cierre de algunas históricas editoriales se compensa con otras nuevas más pequeñas especializadas y abiertas a la exportación El cierre de la editorial Everest hace dos años repercutió en el gremio de editores de Castilla y León su facturación se redujo en 25 millones de euros Era un grupo muy grande con una producción enorme con también mucha presencia en América Latina y por tanto en la exportación En 2016 han recuperado negocio y producción superando los mil libros editados pero 2017 ha comenzado con un descenso en sus ventas de un 5% respecto al año pasado Creemos que el crecimiento económico se ha frenado o al menos el del consumo Por eso los nuevos editores eligen la puerta de la especialización Apostar por autores de Castilla y León por temáticas de Castilla y León es un aliciente muy interesante Y para dar con la tecla segura en esta joven editorial de Valladolid se guían por una tabla de riesgos para que sus publicaciones no sean un descalabro Un libro de fotografías de un fotógrafo Nobel se podrían vender a lo mejor 50 ejemplares pero para nosotros sería un producto de mucho riesgo Además de la venta tradicional en librerías también distribuyen por internet Porque si no Amazon te acaba por barrer entonces es casi mejor unirte al enemigo Así también es más fácil llegar a otros países El gremio de editores de Castilla y León exporta casi un 10% de sus libros Los Reyes Eméritos Don Juan Carlos y Doña Sofía han asistido al primero de los actos con los que se va a celebrar el 25 aniversario de la Expo 92 En Sevilla el monarca ha recordado lo que significó para la ciudad y su entorno un evento de la magnitud de la Expo y ha destacado los efectos que aún hoy se dejan sentir en Sevilla Tras su clausura dejó además un legado muy fructífero no sólo por el alcance de las infraestructuras de comunicaciones transportes y servicios que se crearon sino también por el potencial propio que supo proyectar la ciudad de Sevilla Es el pueblo más al norte de Soria en el límite con La Rioja y según algunos expertos Cervantes cita de forma indirecta a sus habitantes en El Quijote Les estamos hablando de Llanguas la localidad que este año se ha unido a la selecta lista de los pueblos más bonitos de España Juzguen ustedes mismos por cierto que en nuestra página web sigue abierta la votación para que elijan al pueblo más bonito Así nos vamos a despedir Ahora llegan los deportes con Javier Mardones Hasta mañana Llanguas es uno de los cinco municipios de Castilla y León que han entrado a formar parte desde principios de año en una red que ofrece unas claras ventajas Para los pueblos que tienen menos trayectoria turística está suponiendo incrementos del turismo muy exponenciales hemos tenido incluso casos de hasta el 500% de subida del turismo en un solo año o en dos años En el pueblo están satisfechos con la distinción aunque saben que esto supone tener que redoblar los esfuerzos para mantenerlo conseguido y mejorar También tenemos unos trabajos que hacer porque tenemos que cuidar más el pueblo las casas viejas para intentar arreglarlas el frontón Hay una serie de cosas que para un pueblo tan pequeño como es Llanguas vamos a tener dificultades económicas El ser un pueblo muy pequeño con tan solo un centenar de vecinos censados y su situación en las tierras altas orianas son características muy peculiares que han favorecido la distinción Y el hecho de que no sea un pueblo donde se haya hecho una inversión en cuanto a viviendas nuevas pues ha sido muy positivo para Llanguas con lo cual ha mantenido la esencia del pueblo de interior y además con bastante buen estado de conservación La idea a partir de ahora es incrementar mediante nuevas iniciativas las 50 plazas hosteleras disponibles entre los diversos establecimientos y tratar de resolver el problema de los edificios abandonados y Gracias por ver el video.